Gente, te vayamos siguiendo y ahí también puedes generar dinero. Dice O'Neida, saludos, Pasita, desde Nueva York, dice. Unir al envío, Pasita. Es que está trabajando, no creo que pueda entrar. No, ella no ha dicho que la suban, ella está trabajando. Sí, aquí está, me mandó solicitud. Oh, pues súbala. La voy a aceptar, a ver. Ya, amor, ya le di chichita, voy a hacer yo. Y solo pecho más a la niña, Wendy. Le doy pacha también. Oh, qué buena. Sí. Aquí está. Sí, tú vas a hacer tus cosas, Wendy, vas a ver que vas a generar dinero. No necesitas salir de la casa. No necesitas salir de la casa, sí ahora la mayoría de la gente así trabaja. Mucha gente así trabaja, sin salir de sus casas, así ganan dinero. ¿Será que no tiene señal un digno? Tal vez es que se salió del live. Tal vez es que se salió, porque no. Samara, tráigame, les coja, amor. Mi amor, dice Edwin. Tráigame eso. ¿Quién que haga sus taxas? Wendy, pero Wendy, ¿cómo va a hacer taxas si Wendy no está trabajando? Wendy no está trabajando para hacer taxas. ¿Qué dice una muchacha que va a hacer? ¿Qué dice una muchacha que va a hacer taxas? Dice una muchacha que va a hacer taxas. Sí, ella puede, dice. No puede porque no está trabajando. No, ahorita no trabajo, ¿cómo voy a hacer taxas? Muchacha, no puede porque, aunque ella tenga niños, no puede porque ella no está trabajando. No importa que ella tenga sus niños. Y los niños, ¿qué tienen que ver? Sí, los niños te sirven, sí, pero cuando tú trabajas. Sí. Y te den la W, pero si tú no trabajas, no te dan la W por eso. Porque tú no estás trabajando. ¿Dónde vas a conseguir la W? A ver, dime. No, no se puede así. No se puede. Ella tiene que trabajar. Ella tiene que trabajar. El trabajo le quitan para cuando ella vaya. Pero tú, Claudia, tú haces por tus redes sociales. Tal vez por eso tú haces. Pero Wendy, no puede hacer porque no está trabajando. Tengo entendido que en TikTok, mucha gente también está haciendo porque TikTok le mandó la W. Y en todas las redes sociales. Ella gasta, dice. La primera vez no me dieron. Después sí, dice Claudia. ¿Y dónde puede conseguir la W? Dice que se puede. Pues Andina ha tratado de ayudarme en eso, pero no se puede. No se puede. Porque yo te digo, porque mi cuñada, ella sí puede porque el esposo trabaja. Pero el esposo trabaja, pero si ella no trabaja, no puede. Porque no le dan la W. Hola, Marisela. ¿Quién es el en vivo? Es el en vivo mío. Estoy bien. Ahorita cambiaron las reglas y sí se puede. La prima de Elmer, el papá de la niña de Wendy. Tengo que preguntar si era Claudia. ¿Quién era Claudia? No, Claudia es la prima de Elmer. Yo hice, dice Claudia. ¿Y cómo las hizo, Claudia? ¿Cómo le mandaron la W o cómo consiguió la W? A saber cómo le darán. Porque mucha gente sí las hace, pero eso, una amiga mía las hace, pero ella no trabaja, pero ella compra la W, pero eso es ilegal. Eso no es ilegal. Eso no es ilegal. Como depende de ella. Así lo puede sacar Paz, el 18-number. Con su 18-number, pero tiene que tener la W. Prenda comida, dice. Es lo mismo, dice Anguano. Lo mismo, ¿de qué? Sí, porque yo tengo, o sea, yo tengo entendido que mucha gente hace, sí, mucha gente hace y les dan un montón de dinero, pero cuando ellos compran la W, ellos la compran y ponen que han ganado poco dinero y todo eso, pero las compran y eso es ilegal, eso no es legal. Si la A se da cuenta de todo eso, después te cobran el dinero a ti. Ajá, Claudio, como le hiciste, dice. Que declares que ganas cash, pero obviamente, pero y la W, entonces todo el mundo hiciera, todo el mundo hiciera taxes. La W es lo que yo quisiera saber, ¿dónde puede conseguir la W? Porque sin la W no se puede hacer taxes. Porque en la W te sale cuánto ganaste en el año, cuánto te quitaron y todo eso. Entonces ellos por eso, con la W es que tú puedes hacer taxes. ¿De dónde es usted, Gisi? Yo soy de Honduras. Ajá. Somos catrachas. Somos catrachas. Hasta la baleada, papá. Catrachas de cora. Sí, mucha gente, es que mucha gente, pero yo dije que gané cash. Pero ¿quién te dio la W? Pues, eso es lo que yo quiero saber. Yo dije que gané cash. Sí, pero ¿cómo conseguiste la W? Tengo 10 solicitudes aquí. Y no está para allá ir. No. Ya sé. Es que ella está trabajando. No. Dice la señora que me hizo las taxas. La señora que me hizo las taxas. Sí. ¿A dónde es? ¿A dónde es que tú las hiciste? Porque así todo el mundo puede hacerla. Puede ir hasta Nashville. Yo voy a Nashville siempre. Ay, sí, ya sabemos que son de Honduras. Ni modo que de Rusia. Ay, pero no solo Rusia, muchachos. También puede ser de El Salvador, de Guatemala, de muchos países. No seas bruto. Cuando declara que gané cash, no necesitas la W. Entonces, ¿por qué dice Claudia que... Claudia, una, si aquí, si quiere. ¿Por qué dice Claudia que la señora le dio la W? Si declaró cash, no ocupa la W. Está rara. Está rara porque la verdad, aquí en el estado donde yo vivo, no. No puedo hacer taxas si no tiene la W. Ya dejen de hablar de eso, Liz. Sí, ya. Ya olviden eso. Que yo tengo entendido que eso no se puede. Y si se pudiese, pues está bien. Pero ya dejen eso porque... Liz, si no puede hacer usted... Sí, así como... ¿Cómo le dicen? Siempre se me olvida. ¿Batallas? Sí. Pues nunca he hecho. Yo no tengo gente. Pero no sé si usted quiere hacer para que le manden a usted. Es que yo no... No puedo tampoco. Es que tiene que ser como... Yo tengo que hacer live. No, aquí no es aquí. No es aquí. Aquí no me puede hacer. Tengo que hacer live. Ay, puta. Ya, ya terminó la plática de eso, ya. Sí, ya, eso ya nos viste, ya. Se fue esa plática. Se salió. Con otra persona, dice. De habla... Ya hablamos del papacito de... Ay, no. Papacito tuyo, tal vez. Ay, no. Dice Wendy, ay, no. Bye. Feliz día. Bye. Que le vaya muy bien. ¿Dónde dejaste a la yo? Anda, búscalo tú, muchachas. Si tan interesada estás. Va, búsquelo. Tal vez lo encuentras. A mí no me venga a hablar de ese pendejo. Pues sí. Súbame. Anda, búscalo, Jorge. Anda, búscalo. Tal vez lo encontras. Man, no. Ay, no. Vamos a perder. ¿Ah? Dice Wendy, salió en las noticias. Dice que en HZH debes la cama. Acá estoy de nuevo. Que la Wendy me ayude, búscalo. ¿Qué quieres que te ayude? Quiero estar en el live. El enamorado. El enamorado, búscalo. El enamorado, búscalo. De regreso. Aquí lo voy a dejar un rato porque voy a barrer. Ahí abro. Ay, no, otra vez. No. No hizo la batalla con la muchacha que estaba ya ratito. No. A que la bloquee. ¿Quieres que le ayude? Dice. Vamos a estar un ratito. ¿Cuál es lo que quiere? ¿Cuál es lo que quiere? Quiero un esposo que me mantenga, dice Claudia. Pues no sé, Claudia, ¿dónde lo puedes encontrar? Porque yo... Por ahí lo vas a encontrar. Por ahí te vas a salir solo tenés tu tiempo. Yo así tuve mi tiempo trabajando mucho. Y de repente me salió el hombre perfecto. No perfecto, porque perfecto se lo dio. Pero me salió el hombre indicado. Porque el hombre indicado, Wendy, no se ve. Es que hay muchos hombres que son... Yo tengo mi esposa. A mí mi esposa me mantiene a mí, a mis hijos. Y vivimos para aquí. Muy bien. Entonces, mucha gente dice, ay, qué Wendy es mantenida. Porque ustedes no tienen que las mantengan. Ustedes quisiesen tener y no pudiesen. Quieren tener alguien que le diga, ay, mi amor, tenés. Y a mí está el cheque. Pero como no tienen, les duele. Yo solo veo, mamá. Peliona es que sos, dice. Como tú quieras llamarle, mi amor. Yo busco mujer para mantenerlo. Pero pasa, es mujer, no es hombre. ¿Y qué tiene? ¿Acaso que solo un hombre puede mantener a una persona? No te digo que paz la quiere, la adora por eso. Porque ella le tiene mucho aprecio a ella y a sus hijos por eso es. ¿No ves que Wendy, desde que se levanta, anda limpiando vos? No, Wendy, no está sentada. Ya, ya está. Ya, ya estoy viendo. Ya está solo trabajando. ¿Está bien? Sí, sí. Ah, ya ven. Muchas, muchas hay aquí que el marido las mantiene. No solo yo. Entonces, ¿qué les duele, muchachas? Que esperen con calma que ahí les va a llegar uno indicado. Porque si andan como locas buscando cualquiera, ¿cómo van a llegar uno que lo mantenga? No, mi amor, así ven las botas. Buen día, te mantengo, dice. Buen día, sé la vi, la vi, la vi, yo creo, tú sola, dice. Pero ¿y cuál es tu dolor? Tu dolor es porque no te subieron a ti. Si querés me salgo yo porque te subieron a ti. Tienen también, aunque no lo crean. Ya ven, Wendy está acá, la señora ya aburre. Ay, mami, te voy a tirar un besito, corazón. Sí, salí de magia, dice. Ahorita me salgo, ahí está, presentate. Salí de changa, dice. Ay, mi amor. Wendy, mi reina, dice. Ahorita me salgo, mi amor, ahorita, no te preocupes. Las mujeres gobernan, 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 gobernamos, gobernamos. Esa voz de verdulera, dice. Ay, no, mi amor, no puedo contigo, mi amor. Sube a Paz, Wendy, dice. ¿Está Paz ahí? Está, Undine anda trabajando, está Paz. Paz quiere subir. Ok, sí, ahorita voy para allá. Ya está ocupada de aquí, Wendy, para hacer la batalla. Paz quiere subir, pero yo no la veo. Yo quiero ver si está aquí. Wendy. No, no, no está. Wendy le habla. Si a Dios que ella anda trabajando. Wendy, ahorita no tiene, no tiene tiempo, va. Es que una amiga dice que quiere hacer una batalla con usted. Hola, Elmer. ¿Cómo está? Estoy bien, pero sí. Ahorita quiero terminar de barrer, que tengo que trapear también. A mí me mantienen con cinco hijos y una madre que tengo altura. Wendy. ¿Ah? Es que ya está en el libre, voy a ir entonces a libre de ella y pues le digo que a ratito solo que termine. Oh, ok. Ajá, ya vuelvo a venir y ahí me agregas. Ya voy a terminar yo. Ok, voy a ir entonces a decirle y pues. Para que la hagan. Vale. Ok. Ya, ya vengo yo. Ahí está el libre. Ya vengo y. Ok, está bien. Bye. Yo mantengo a mi marido. Ya ven. Live. Live. A ver. Ya no venga, dice. Por fin salió este viejo. Adiós, amor. Gracias. Adiós. Dos monedas, venga. Dos monedas. Tienes que me cae bien. ¿Qué es la que hacen? Eh, Wendy está barriendo y trapeando. No, ven que. Viento de paz. ella no es sirvienta de nadie ustedes, por Dios el hecho de que ella limpia no quiere decir que es sirvienta de paz hacer obras también es que si no limpia no, que son una aragana si limpia, no, que son entonces muchachos como ¿son o no son? explíquense o sea si la muchacha no limpia, no, que son una aragana que no le ayudas a paz si la muchacha limpia, no, que son la chacha de paz ay no, Dios mío a ustedes nadie las tiene felices y que te importa a ti vos pupuzudo, que te importa si cuando es una mantenida, que te importa supieras que es feo te ves hablando de una mujer como que si vos no naciste de una mujer si, si Joana es que hay gente que no, hay gente que no se puede anda haciendo café para los hey también que es bien ¿por qué haciendo? ay no, ya TikTok eso con su con su urna para empezar para empezar pon a tu nombre muchacha ya déjame en paz me voy la Jessy ya me cayó bien ay gracias créeme que yo yo no tengo yo no no conozco enemigos ni tengo ni mis traves porque dice todo el mundo que yo les caigo bien no sé por qué ustedes dicen que yo les caigo mal nomás por decirle las verdades no mi amor pero es que yo me pongo así porque eso me divierte muchacha no es porque lo tome a pecho nada ahorita que termina like eso ya se ha desaparecido de mi vida pon la cámara chica es que el problema es que cuando yo puse la invitación no puse cámara solo puse audio y entonces ahora ya no puedo no puedo porque tendría que salirme yo también ay Dios mío ya haré ya haré y si ponga gente y dice yo ando leyendo todos los comentarios no se resientan dije Claudia dice yo ando leyendo todos los comentarios no se resientan sube Claudia sube a live si le dije que subiera pero quizás está ocupada es live de ella es live de ella yo sé pero que si ella me metió ¿qué crees que yo haga? yo le mandé la celuidad y tú ella me hace ¿tú qué quieres que yo haga? aunque sea me está ayudando aquí también pues sí Wendy está me ayude con sus redes con sus redes no hace nada no ando limpiando ahorita dice Claudia no estoy ocupando y entonces ¿para qué haces live y si no quieres que la gente opine? es que también que opinen pero no tienen tanto odio pues dice ¿te dijo? dice no tienes que salir para poner la cámara porque toque ahí dos donde se entra el live le va a salir poner cámara ¿a poco sí? ¿a dónde? no a mí no me sale nada de eso mi amor tengo que salirme del live tengo que salirme y luego volver a entrar con la cámara y Wendy tiene muchas solicitudes ahí después no me va a volver a meter dice Claudia saludos bendiciones dice va a conectar otra muchacha aquí dijo el muchacho que iba a volver dijo sí ay Dios mío y ahí te aparece la opción ay no pero no sé mi amor yo le pongo aquí a tocar mi cámara poné la cámara mujer dice estoy tratando pero yo le toco aquí y no me sale tengo que salirme del live para poder poner mi cámara tengo que salirme del live para poder poner mi cámara gente y no puedo y ando ando toda bruja toda fea ando toda estilizada y así como ustedes que los hay tiran no van a tirar desde a mí que anda a peinarte que está bien fea que se salga Wendy dice si es el en vivo mío pues sí es lo que yo digo si Wendy no me saca cuál es tu dolor dice que me salga yo del en vivo dice si yo es que lo estoy haciendo ay qué bruta Wendy te están grabando dice ay si siempre la graban ya te grabaron y qué le van a grabar si ella no está diciendo nada malo qué le van a grabar no dicen que se salga la muchacha ya rato están diciendo que me salga es que si entra uno que se salga si entra otro que se salga no las entienden ustedes yo creo que quieren yo creo que ustedes lo que quieren es que una que entre venga y le diga Wendy tú eres así que venga a pelear con Wendy yo soy de Honduras mi amor Jenny yo soy de Honduras cariño acaba de terminar de barrer ay no ay no esta gente dios mio muchacho pero tú eres hombre o tú eres mujer ay no pobrecito y si quieres si quieres que se salga porque le dice las cosas como son ajá eso es lo que pasa que cuando una persona que viene a defender a Wendy le dice las cosas así como son no ellos quieren que yo venga y le diga a Wendy no Wendy vos sos una quita una ella que me ponga así como ellos ignorantes yo también yo la quiero Wendy se defiende sola dice que nadie está diciendo si estoy defendiendo a Wendy nadie está diciendo que yo vengo a defender a Wendy únicamente Wendy dijo voy a barrer ahí leen los comentarios entonces yo muy amablemente estoy leyendo los comentarios y amablemente estoy contestándoles así con mucho amor y cariño y comprensión ¿sabes quién habla? ¿qué está hablando? ¿sabes quién está hablando? ahorita mi amor hola dice yo Ana Rodríguez no entiendo porque están en un perfil si van a defender a la gente entonces que no votan en la gente no le hagas caso pero que no no le hagas caso así es es que las personas que tiran veneno son las personas que en la casa no les dan amor ellos necesitan amor urgentemente necesitan que el marido les ponga atención necesitan que el marido les ponga atención un poquito para que ellos tengan un poquito de amor porque es que también falta de amor y todo más hace más eso v Gracias.